Hola a todos, este vídeo está dedicado al prensa cápsulas de las cafeteras Nespresso, en concreto uno de los modelos de los diferentes que hay. Más o menos lo que podamos aprender de unos a otros es aproximadamente lo mismo, ya que el funcionamiento es muy muy similar, por lo tanto lo que aprendáis de este pues os puede servir para otros. He dedicado otros vídeos a este tema y nada, vamos a repetir alguna cosa que ya he comentado y a ver alguna cosa diferente. A la hora de desmontar el prensa cápsulas, sabéis que lleva cuatro tornillos en la parte trasera. Si sacamos los mismos, sacamos el tubito que tiene en la parte posterior, quitamos la presilla, el tubo va colocado a presión, sujeto por la presilla, lo podemos quitar con total facilidad y nada. Lo primero que tenemos que tener en cuenta del prensa cápsulas, una parte que se atasca bastante y da problemas de caída de café, de agua por la parte interior, es la parte del pico, el pico del oro que se atasca. Vamos a sacar el mismo, ya os lo he mostrado en algún vídeo anterior, que la parte de aquí, esta parte se llena de pozos de café, esta también de aquí también se llena y se atascan, por lo tanto, el agua, el café llega a desbordar y cae por la parte interior. Una manera de limpiarlo, pues nada, a base de agua, jabón, un cepillo, un cepillo de cerdas largas, el típico pincel, y con un cepillo de dientes viejo podéis limpiar el frontal. Para aseguraros que está completamente limpio, pues nada, con la ayuda de una linterna, si colocamos por la parte interior, pues veremos, así, a ver si consigo que se vea, ahí, ahí vemos, ahí vemos la luz, vemos que está completamente limpia todas las toberas de salida, lo dicho, estas toberas se atascan, podemos limpiarlas sin tener que desmontar la máquina, desde la parte exterior con un cepillo, y si no, pues desmontando la parte del pico, que generalmente lleva las dos presillas en los laterales. Bueno, esa es la parte del pico. Segunda parte que os he comentado muchas veces, y es que el tamiz se puede limpiar también con un cepillo de dientes, introducido en vinagre caliente, podemos ir limpiando toda la parte interior sin tener que desmontar la máquina, como estaría esta hora. Pues bien, esta vez, ya que estamos, le damos un repaso. Para desmontar el tamiz, lo sacaríamos desde la parte inferior, con un cúter, con cuidado, o con un destornillador muy fino, realizamos una pequeña palanca, y la parte del tamiz, tal como veis, salta. Queda abierta, y podemos extraer la misma. Y ya que, si hiciera falta, pues le daríamos una última limpieza, pero lo dicho, no hace falta desmontar hasta este punto para limpiar el tamiz. Un detalle que a mí me sucedió, ya que de todas las cosas se aprende. Bueno, hay que decir, que no lo he comentado al comienzo del vídeo, yo no soy técnico de cafeteras, yo todo lo que he aprendido de cafeteras ha sido de forma autodidacta, a base de desmontar la mía, la de algún familiar, de algún amigo, y demás. La verdad es que tocando se aprende. Muchos que pensáis que no sabéis, pues sencillamente poneros a hacer las cosas. Hay muchos vídeos en internet, se puede aprender muchísimo, y tocando, desmontando tus propios selectos domésticos de casa, se puede aprender bastante. Lo dicho, yo no soy técnico de cafeteras, lo que he aprendido ha sido a base de toquetear. Pues bien, el tema del tamiz. Una cosa muy, muy importante. Los agujeritos que tiene el tamiz, nunca se os ocurra agrandarlos con una broca, con una aguja y demás. Lo único que podéis hacer de estos agujeros es limpiarlos con un cepillo. Lo dicho, no se os ocurra agrandarlos, porque los mismos, si los agrandamos, tal como veis, este está agrandado, este está estropeado ya, cosa que me pasó, si agrandamos los agujeros, en el momento de que volvamos a montarlo para hacer café, os va a salir polvo de café cuando realicéis un café. Por lo tanto, lo tendréis ya destrozado. Lo dicho, nunca se le puede pinchar con una aguja ni nada similar. Pues bien, esa es otra parte. Y ahora, hablábamos del tema de que caía agua por el frontal, mejor dicho, por la parte interna de la máquina. Puede ser bebida a tres causas. La primera, el atasco que ya os he comentado, en la parte del pico. La segunda es que falla una junta tórica que tiene la máquina aquí, que ahora es la famosa junta tórica. Ahora la vamos a desmontar y la vamos a ver. Y os voy a proponer una pequeña preparación. Yo de momento no puedo hacerla, ya que no tengo ninguna variada. Pues bien, la segunda causa sería la junta tórica. Y la tercera, puede ser posible también que os pierda agua, porque tengáis un pequeño atasco de cal en la parte de entrada al prensa cápsulas. Por lo tanto, si habéis sacado el tubo, observad, mirad, comprobad, echándole agua, que la entrada del tubito está completamente limpia de cal. Pues bien, para el tema del prensa cápsulas, para desmontarlo, lo único que tenemos es una presilla, un enganche por un lado, lo aguantamos ya ligeramente con el dedo, y por el otro lado tenemos otro enganche. Elevando la pestaña, con cuidado, conseguiremos hacer, tal como veis, que salta el mismo. Este salta muy fácilmente, porque ya se ha desmontado varias veces, pero bueno, para otros, pues más o menos con un poco de paciencia se puede sacar. Y ahora, desde la parte inferior, tal como veis, sacamos el soporte de la cápsula, el que pegaría contra la parte frontal. Y aquí tenemos la famosa junta tórica, esta que tenemos aquí. La voy a sacar con cuidado, para no cortarla, con un cúter, es ovalada por la parte exterior, pero plana por la parte interior. Por eso es una junta tórica, que la típica junta de fontanería no nos sirve, es diferente. Aquí la tenemos, y lo dicho, la parte interior es plana, la parte exterior es ovalada. Algunos me habéis preguntado si la misma se vende por internet. En alguna página web, posiblemente, la vais a encontrar. Pero bueno, el tema de los repuestos de cafeteras y demás, antes de liaros a comprar algo, mirad si merece la pena, porque muchas veces lo que nos venden es todo el prensacatsulas completo, que es lo que os he respondido en alguna ocasión. El prensacatsulas completo vale prácticamente más que una máquina nueva de gama baja. Por lo tanto, a veces, o muchas veces, no merece la pena liarse a comprar. Pues bien, ya que tenemos la junta tórica aquí, si vemos que la misma es la que nos produce la pérdida de agua, ¿cómo podemos intentar repararla? Pues, podéis probar dos cosas. No digo que funcionen, no digo que sean estupendas, pero bueno, son cosas que se pueden probar. Lo primero de todo que podemos probar es aplicarle vaselina en todo el contorno. Tanto al contorno de la goma, como a la misma goma. La embadurnamos bien, la recolocaríamos y volveríamos a ensamblar todo el conjunto. Esa sería una de las pruebas. La segunda prueba podría ser cinta de teflón. Colocamos una vuelta o dos, como máximo, de cinta de teflón, que nos quede lo más plana posible, para que nos realice una ligera elevación de la junta. Y una vez colocada la cinta de teflón, volveríamos a colocar la junta en su posición. La encastraríamos en la máquina y comprobaríamos a ver si pierde o no pierde agua. Lo dicho, son dos ideas. No digo que las dos funcionen, no digo que las dos sean maravillosas, pero son dos ideas de reparación de la junta. Igual que nos sirven para fontanería, la vaselina y el teflón, para este tipo de reparaciones nos puede servir. Bien, quien diga que está en contacto con el agua, pues no, porque la pieza, una vez colocada, la junta de teflón lo único que hace es de sello para que no se escape agua por la parte interior. Pues bien, sería otra. Y ya por último, ya que estamos, vamos a ver la parte, a ver si consigo que lo veamos. Aquí vemos los pinchos que perforan la cápsula. Normalmente estos no suelen tener problemas y lo único que tenemos que fijarnos, si ya hemos desmontado esta parte, a ver si consigo que la podamos ver, ahí más o menos, pues lo único que tendríamos que fijarnos es que la salida de agua, que estaría aquí abajo, sería la continuación del tubo exterior, pues que esa salida de agua no está extrevida, esté completamente limpia. Ya, pues nada, ya una vez montada de nuevo, volveríamos a ensamblar todo el conjunto, colocada la goma, idénticamente igual que lo hemos sacado. Con cuidado, sacando ligeramente el prensa, encajaríamos la pieza. El resto de mecanismos del prensa cápsulas, la verdad es que no tienen ningún tipo de ajuste y no tienen por qué fallar, ya que están completamente medidos a la forma que tiene el mismo. Por lo tanto, no hay manera, salvo una gotita de aceite, que podamos hacer nada más con ellos. Pues bien, espero que os sirva de ayuda, que a los que no habéis desmontado todavía un prensa cápsulas, un carro de cafetera, que más o menos tengáis una idea, y lo dicho, a quien le sirva de ayuda estupendo, a quien no le haya servido el vídeo para nada, pues nada, paciencia. Si lo has visto, pues te lo agradezco mucho. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.